El árbitro, dos, cuatro hombres, cinco, se sumó uno, tomó impulso Peña, tomó impulso Peña, se viene Diomedes Peña, se vino para Gómez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Blumen! ¡Gol! ¡Gol de Blumen apareció el caudillo! Apareció Alejandro Gómez, recién casado, con la esposa esperando, y está para celebrar con él, con la familia, con los bluministas. Se vino el impulso de Peña, prepararon la jugada, pasó el mono a Galarza, no pudo, se fue en la parte superior del arco, defendido en este sector izquierdo. Blumen está cantando el primero, Blumen está festejando, Blumen le gana a Oriente en el Clásico, el primero del año por la Gómero Sur. Cuando todos esperaban que Diomedes Peña tumbe un muñeco, aparece la jerarquía de Tawichi Gómez. Alejandro, impecable la ejecución, por encima de la barrera, nada que hacer para el monito Galarza, no tiene ni un ápice de culpa el monito, que cubría muy bien su palo. Gracias. 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 Gracias.